Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, sobre todo gracias al equipo que estáis en la producción y que habéis hecho un excelente trabajo, a todos los jefes de servicio de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, al equipo de Sarga. Soy Carmen Urbano, la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria. Y en la mesa me acompaña Roser Mestre, la responsable del sector agroalimentario de Aragón Exterior, y a mi derecha, Mariano Navasquez, comunicador y experto en enología, que ha estado trabajando muy duro, ¿verdad? Han sido muchas veces de trabajo en equipo, para poderos presentar lo que hoy venimos a compartir. Pues una colección de contenidos digitales, una colección de vídeos que creemos que os van a emocionar como a nosotros nos han emocionado. En primicia lo compartimos a través de este webinar. Acabamos de tener una rueda de prensa en la que he intervenido con Ramón Tejedor y hemos estado hablando de la proyección que tiene el sector del vino en Aragón. Así que yo voy a ser muy breve, voy a hacer una presentación muy chiquitita porque quiero que nos centremos en el proyecto. Quiero que nos centremos con Mariano en cómo ha sido todo el trabajo y con Roser cómo hemos logrado un proyecto internacional. No hemos traducido, sino que hemos creado contenidos digitales ad hoc específicamente pensados para el público internacional, para nuestros clientes objetivos en mercados exteriores. Y hemos contado, nos acompaña también en la sala, que estamos unos poquitos, en modo presencial, además de los ciento y pico que estáis virtualmente acompañándonos, está Carlos Navarro. Carlos, buenos días. Y aunque no se te vea en pantalla, has realizado un grandísimo trabajo. Sabemos que eres un experto que te ha recorrido mundo haciendo producciones audiovisuales y reflejando la esencia. Nosotros queremos que los vinos de Aragón tengan alma y esperamos haberlo conseguido y que os guste lo que venimos a compartir. Ahora voy a compartir mi presentación. Bueno, me la van a lanzar desde producción y yo voy pasando. A ver, perfecto. Ya sabéis que no hace falta que os diga a todos los que estáis aquí, los que nos estáis escuchando, que el sector del vino es un sector estratégico en nuestra comunidad autónoma. Os doy muy poquitos datos de las 36.000 hectáreas que tenemos de viñedo. La producción de vino está muy cooperativizada. Es un sector vertebrador de nuestro territorio que ocupa a más de 4.000 viticultores y 4.000 familias y muchas más que están relacionadas con este sector en nuestras tres provincias. Tenemos 180 operadores inscritos en el registro. Estoy viendo a Jesús Serrano, jefe de servicio de ayudas a la organización de mercados, que llevas el registro y muchas acciones de temas de reestructuración de viñedo. Y bueno, pues tenemos 180 operadores y 105 bodegas adscritas a una denominación de origen o a una indicación geográfica protegida. Es decir, nuestra calidad diferenciada en el mundo del vino, en la producción del vino, es muy alta. Y de exportación os hablará muchísimo más Roser Mestre que yo, porque nuestros vinos ya se beben en 50 países y estamos seguros que utilizando los canales digitales vamos a conquistar otros muchos mercados. Os hablará, por ejemplo, de acciones que conjuntamente vamos a llevar a cabo, pues si la pandemia nos respeta durante este año 2021, bueno, hay algunas que aunque la pandemia no nos respete lo haremos con WeChat, pues bueno, ¿verdad? Vais a abrir un canal de comunicación en el principal canal social y no solo social, uno de los principales canales económicos para el mercado chino. Así que es un sector estratégico, estamos todos unidos y prueba es que en la sala ya os digo que nos acompañan unos pocos profesionales hasta completar el aforo que nos permitían y estéis representados todos los consejos reguladores de las figuras de calidad de Aragón a los que os doy expresamente las gracias. Gracias, primero por estar aquí, segundo por ser equipo, porque creo que de verdad yo me siento acompañada, nos sentimos acompañados y esperamos también que vosotros os sintáis así, que tenemos que hacerlo juntos, no va a ser nada fácil. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar y por haber trabajado en esta colección de contenidos porque realmente ha surgido de un proyecto, pero sin vuestra colaboración, pues no habría sido posible. Os voy a comentar datos generales del gasto público que ha supuesto el sector del vino en 2020 en los tres servicios que tiene la Dirección General. Aunque no veáis muy bien los números, yo os digo el número final, pues calculamos que entre los tres servicios, entre ayudas a la reestructuración del viñedo y a la reconversión, todo el tema de medidas extraordinarias que este año ha habido que adoptar como consecuencia del COVID. En el servicio de industrialización, que está Ignacio Zarazaga también, que nos acompaña en esta conferencia, tenéis ayudas a la promoción del vino con denominación de origen o con calidad diferenciada en países terceros, que veis que el importe es considerable. Y también ayudas a la industrialización de vuestras bodegas, de las bodegas de todos aquellos que estáis aquí hoy representados. Y en el área de promoción y calidad, que está Francisco Arnillas también aquí con nosotros, el jefe de servicio, pues tenéis varias medidas, pues hay medidas de apoyo a las figuras de calidad. Y sobre todo, tenemos a todo el equipo de Zarga, que también está, ¿verdad?, unos conectados y otros aquí en la organización. Y hemos desarrollado un ambicioso plan de promoción de los alimentos de Aragón con la nobleza como diferenciación. Este ha sido una apuesta de este Gobierno, fruto de la estrategia aragonesa de reactivación y recuperación. Tuvimos un presupuesto extraordinario, importante y hemos realizado una, creo, gran campaña con buenos resultados en general para todos. Así que, fijaos, la inversión que supone el sector del vino, el gasto público que supone en nuestra Dirección General, hemos calculado que ronda los 11 millones de euros en total en los tres servicios, imputando una parte de gasto de esta campaña nacional que ha sido una campaña para todos. Gracias. No hay ningún crimen y hay personas en la sala con pantallas y técnicamente es un poquito más complejo de lo que parecía. Sigo. En las estrategias de promoción de la Dirección General que estábamos comentando, bueno, pues el vino ha sido uno de los protagonistas en imagen y en acciones de promoción. Lo que ves es nuestro lema motivador también, lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Y creo que este espíritu se refleja en esta colección de vídeos que os vamos a presentar. Una colección que esperemos que nos sirva a todos para vender muchísimo más y sobre todo para diferenciarnos, porque hemos querido reflejar el alma de nuestra tierra, porque el vino refleja lo que somos y creo que eso se ve muy bien en esta colección. En 2020 arrancamos una colección de contenidos digitales que se denomina o que denominamos Aragón, tierra de vino y talento. Aragón, vino y talento. Ha sido una colección hasta ahora con 10 contenidos, algunos de ellos con muchísima trascendencia, que han tenido muchas visitas y mucho engagement, que llamamos en nuestros canales sociales. Todos los podéis encontrar en la web Aragón Wine Expert, que es nuestra plataforma web de promoción y de formación de los vinos de Aragón. Veréis también que hemos añadido una nueva pestaña que se llama Internacional, donde estamos compilando los contenidos en idiomas actualizados que tenemos y que hemos creado, como esta colección de 40 vídeos que hoy la tenemos también disponible en el canal de YouTube. Pero bueno, a través de esta plataforma la podéis tener accesible y sobre todo queremos que la utilicéis. ¿Cómo queremos que la utilicéis? Evidentemente os tenemos que enviar a todos los que nos lo demandéis, por supuesto. Pues esa colección. Son 40 vídeos en cuatro idiomas de cada una de las denominaciones, vídeos genéricos y vídeos transversales sobre personas, talento, tradición, modernidad, nuestras uvas, garnacha, cariñena, el resto de variedades también que trabajamos. Así que estos contenidos, que será muy difícil mandarlos. Vamos a crear un repositorio en la web. Ya estamos subiéndolos. Están casi todos ya subidos, ¿verdad? Al canal de YouTube. Podéis ver en el canal de YouTube de Aragón Alimentos los tenéis disponibles. En esta web también, Aragón Wine Expert, en la pantalla internacional. Y os los mandaremos con un archivo, con un pendrive. Ya veremos cómo, porque es muchísimo contenido, pesa mucho, pero los haremos llegar a cada uno de los que nos acompañáis. No voy a poner este vídeo, aunque lo tenía preparado, porque no quiero extenderme demasiado, pero en Aragón tenemos, llevamos dos mil años, ¿verdad?, haciendo vino. Tenemos una gran historia, un patrimonio vitivinícola importante. Me acuerdo cuando fui a Campo de Borja la última vez a que me contasteis que habíamos descubierto un yacimiento, que no recuerdo el año, que uno de los yacimientos más antiguos y había vestigios de la elaboración del vino, del trabajo del sector vitivinícola. Aquí en la imagen tenemos a Pepe Puyuelo, que es el presidente de los sumilleros. Y os animo a que veáis un vídeo, porque estos contenidos de Aragón Vino y Talento también tienen videoreportajes. Y este vídeo resume un poco la historia de la sumillería en Aragón, de dónde venimos y también a dónde vamos. Tenemos jóvenes talentos premiados a nivel nacional e internacional en los que confiamos. Y muchísimas personas y muchos profesionales que están dando a conocer nuestros vinos, porque es importante no solo la producción, sino que también tenemos que llegar a ese público, a esos wine lovers que tienen que elegirnos a la hora de elegir un vino, que no es fácil, porque la oferta es impresionante y la competencia que os voy a contar. Este es el portal Conoce los Vinos de Aragón. Os doy algunos datos. Si no se ven bien los números a los que estáis en la sala, mirad, pues desde el mes de noviembre que lo presentamos, se han inscrito 1.137, tenemos 1.137 personas que se han interesado por nuestros cursos y han completado todos los cursos 237. Tienen los 5 certificados por cada una de las 4 DEOS principales y un quinto con los vinos de la tierra y GPS y vinos de pago. Tengo todas las estadísticas de Analytics a vuestra disposición. Sabemos hombres, mujeres, de dónde vienen, en fin. Esto solo es una pequeña muestra, pero veis, pues de dónde vienen, aquí está. Y no solo nos están encontrando y se están registrando desde España, sino que aun siendo un portal muy nuevo, muy reciente, perdón, y que hemos lanzado casi en Navidades, nos hemos dado cuenta que nos visitan personas de otros países, aun siendo contenidos que en principio se crearon en español. Así que estamos muy ilusionados y por eso la pestaña internacional la vamos a desarrollar muchísimo más, ya os contará Roser, pero incluso estamos pensando en una plataforma que se puede llamar, porque ya está registrado el dominio, Wines from Aragón. En las redes sociales, comentábamos el otro día con los compañeros, hemos tenido de verdad bastante, bastante alcance y sobre todo mucho engagement, gente que estaba orgullosa de compartir sus certificados y se lo contaba a sus amigos. Ya tengo el certificado de la denominación X, ya tengo el certificado de experto, he hecho los cinco cursos y también lo hemos notado, hemos hecho algún sorteo entre todos aquellos que completaban los cinco cursos y cuando les mandábamos desde Sarga Isabel los regalos, bueno, la gente agradecidísima, unos comentarios, bueno, pues es importante, la opinión, estamos en un mundo de opiniones, esperamos contribuir a que los vinos de Aragón ocupen el lugar que merecemos, ¿verdad?, en la mente de nuestros consumidores. Y vamos a la colección, que ahora os la van a presentar y con esto ya termino. De verdad que es un trabajo concienzudo de equipo entre vosotros, nosotros, profesionales del mundo audiovisual, del sector de la comunicación, todos los delegados de Aragón Exterior en mercados objetivos, pues en China, en Estados Unidos. Hemos tenido que pensar y ponernos, a mí me gusta mucho el término empatía digital, porque no hemos hecho un vídeo que nos guste a nosotros, que también nos gusta a nosotros y nos sentimos reflejados y orgullosos. Hemos hecho un vídeo que queremos o creemos que les va a gustar, evidentemente, a nuestro público objetivo. A ver qué opináis ahora con la producción. Y yo ya sin más, os animo a todos los que nos estéis escuchando a que obtengáis vuestros certificados, que conozcáis los vinos de Aragón, brindo con una copa de vino de Aragón, y espero que esta jornada, pues bueno, sea provechosa. Vamos a tener una primera parte, que es un webinar, aunque estamos aquí en la sala, compartiendo también presencialmente, que da bastante alegría veros a todos, a unos pocos a los que hemos podido estar. Y luego, bueno, pues la emisión se terminará y continuaremos escuchando vuestra opinión, que es lo principal. Que sepamos qué os parece y si realmente os podemos ayudar. Y como todo se puede mejorar en esta vida, aceptaremos todo tipo de comentarios, sugerencias, etcétera. Le voy a pasar la... Claro, te pongo la colección y si quieres... Vemos, lanzáis el vídeo, por favor. Mariano, el rey. Vemos de una pequeña parte de la planeta, donde origen no es un problema de espacio, es un privilégio. Vemos, donde nuestra cabeza y nuestro corazón deciden, en todo lo que hacemos, por lo que somos, por lo que somos, por más de 2,000 años. Con el paso de tiempo, nos han convertido custodios y heirs a un gran secreto. Nosotros somos del norte de España, de Europa, de Mediterráneo. Nosotros queremos contarles ese secreto. Nuestro heredad, nuestro historia y nuestro futuro, nos guardamos como el mensaje más precioso dentro de una botella. Nosotros podemos decir dónde estamos, porque nuestros roots pueden expresarse a parte de esa tierra que nos hace diferentes. Aquí es la origen de la Garnacha, y también de la Cariñena. Ellos fueron nacidos aquí, como nosotros. Nos aprendimos a cultivar, a escuchar, y a amar, para que nunca se olviden. Muchas otras variedades llegaron a tiempo, y se encontró un buen lugar para permanecer para siempre. Durante muchos años, ellos se han convertido parte de nuestras vidas. Nosotros conseguimos lo mejor de ellos, porque nos caminamos juntos, mano en mano, siempre adelante, paso a paso. De mayor quiero ser como mi abuelo. En esta tierra, no hay chance. Hay intuición, honestidad, trabajo. Nosotros transmitimos lo que somos. Nosotros transmitimos lo que somos. Nuestro carácter, nuestros emociones, son en estos vineyards, en estos wineries, en este pequeño parte del universo. En este mundo como éste, lo que nos hace es unico? Es es la alma? La commitment? La esperanza? La esperanza? La esperanza? O sea, la tierra? La luz? La luz? La luz? Lo que hacemos, porque parte de nuestra vida se mantiene en tiempo, hasta que se comparta. We have found the best place to keep our secret We are wine, we are Spain, we are Aragon And this is our world Buenos días Con lágrimas en los ojos casi Pues hacía muchas semanas que no lo veía Y te has vuelto a emocionar Era uno de los principales cometidos que teníamos a la hora de hacer el vídeo Que era el de transmitir a través de la emoción Y yo creo que los que estamos vinculados con el mundo del vino Y sentimos y queremos esta tierra Pues la verdad es que ese mensaje sí que llega Sin embargo el reto era otro Porque teníamos claro cuál era el mensaje Teníamos que andar sin filtros Teníamos que ser nobles, transparentes Y con la mayor elegancia posible como nuestros vinos Pero uno de los retos era Cómo nos dirigimos a un mercado internacional A muchos mercados internacionales Los que estáis vinculados con el vino Pues ya sabéis que no es lo mismo vender en China Que en Rusia Y no es lo mismo vender en Canadá Que en Brasil Necesitábamos unificar un mensaje Y sobre todo condensar en tres minutitos Que son los que dura este vídeo genérico Condensar algo tan importante Como es el sector vitivinícola Le dimos muchas vueltas a la cabeza Dimos en el clavo bastante pronto Con el mensaje que queríamos transmitir Y huir un poco Después de haber visto muchos vídeos De distintas zonas nacionales De distintos países Todos jugaban con la parte visual muy potente Como la tiene este vídeo Pero la parte audio Los mensajes eran siempre bastante similares Es decir, no queríamos recaer En la típica frase de generación tras generación Las gentes de esta zona Bla, 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 bla Lo simplificamos con una frase Que fue real Porque yo se la escuché decir Se la dijo mi hermano a mi padre Decir de mayor quiero ser como el abuelo Ese era el tono que teníamos que utilizar Se suele decir que para el camino directo Es el que va hacia el corazón Y ese es el que utilizamos La dirección de los vídeos Fue a cargo de Carlos Navarro Con quien es un gustazo trabajar Porque lo hace todo muy fácil Y luego el resultado es Iba a decir cojonudo Excepcional, perdón Empezamos, como bien saben Los consejos reguladores Porque tuvimos un contacto Con todos ellos Con los cuatro Y sí que quiero decir desde aquí Que la predisposición La atención y la ayuda Fue excepcional en todos Y cada uno de los De los casos Primero en los consejos Y luego en todas las bodegas Que estuvimos visitando Fueron diez días No consecutivos Que empezamos el 15 de octubre Para aprovechar El punto más álgido Visualmente de los viñedos Que es el otoño Madrugamos mucho, ¿verdad Carlos? Para coger amaneceres Si daban niebla en Calatayud Nos íbamos a Calatayud A por un plano Si las condiciones meteorológicas Eran buenas en Loarre Nos íbamos a tirar un plano A volar con Javier Vallejo Que era el piloto de dron Porque no solamente No teníamos que hablar Solamente de vino En el mercado internacional La Basílica del Pilar Es uno de los emblemas Que se nos Con el que se nos identifica Al igual que el Parque Nacional De Ordesa y Monte Perdido Cuando hablamos de paisajes Una de las primeras reuniones ¿Te acuerdas Carlos? Que decíamos Cuando hablemos de paisajes Y contrastes Empezaremos con Ordesa Hostia, pero no hablábamos de vino Pero claro Es uno de los estandartes Que tenemos Y con el que se nos identifica Fueron diez días muy intensos Recogiendo Ya habéis visto Que no hay ninguna marca comercial Hay una equidad Total y absoluta Para condensar Esos tres minutos De algo tan importante Y tan valioso Como es nuestro mundo Nuestro mundo Vitivinícola Son cuatro idiomas Este es el video genérico Este es el Este es el cabeza de cartel Del que se desprenden varios Uno de cada una de las denominaciones De origen Y otro en el que se agrupan Las IGPs Y el vino de pago Y luego No sé si fue a Carmen o a Rosé Quien se le Vamos a hacer videos transversales Que la verdad es que fue un bautismo muy bueno Hicimos uno de tradición y modernidad Más cortitos que este Otro de paisajes y contrastes Otro de personas Y almas Que al final son las que están O estáis ahí tirando del carro Y partiéndoos la espalda Vendimia tras vendimia Y luego teníamos que destacar Algunos de los puntos fuertes Que tenemos en Aragón No somos Borgoña No somos la Toscana Supongo que afortunadamente Tenemos muchas cosas que contar Y hay cosas que nos diferencian Sobre todo dos Una se llama Garnacha Y otra se llama Cariñena Cuando un tío que esté en Quebec Se entere viendo este video Y conociendo estos paisajes Que esta es la patria chica De dos variedades tan importantes A nivel internacional Y además con tanta proyección Pues era uno de los motivos Que queríamos reforzar En chino, en castellano, en inglés Y en alemán Para que nadie se quede fuera Del alcance que va a tener Esta colección de videos Tanto los transversales Como los que están dedicados A cada una de las denominaciones De origen Tienen puntos en común Se cuenta la misma información Todos tienen el mismo tratamiento Y todos están dentro de esta campaña Donde aparecen cuatro fulanos De forma inconexa Que conforme va avanzando el video Al final te das cuenta Que son unión Que son familia Que son tradición Y que son futuro Queríamos contarlo Con mucha sinceridad Y con la nobleza Que nos caracteriza A nosotros y a nuestros vinos Y así lo hicimos Esperamos de verdad Que guste mucho Y sobre todo Que tenga mucha eficacia En los distintos sitios Para los que ha sido creado Que es el mercado internacional Lo de somos Aragón Y este es nuestro mundo Es un buen colofón Por mi parte Somos vino Somos vino Hasta en las mascarillas Somos vino Hombre, claro A mí me gusta Y además vais a ver Que las versiones internacionales No son para nada idénticas Es que no No es verdad Incluso Hay detalles Hay veces que hablas Somos Europa Somos vino Somos Aragón Somos Mediterráneo Sur de Europa En fin Aragón El origen Es un privilegio A mí hay frases Que realmente Me transmiten Muchísimo Luego nos contaréis Vuestra opinión Y también Me imagino Que lo necesitaréis Escucharlo Una segunda O tercera vez Nosotros que ya lo hemos escuchado Muchas veces Y claro El mensaje Nos cala Pero esa primera impresión Que os ha producido Nos gustaría que nos la comentases Cuando terminemos Y pues muchísimas gracias Mariano, Carlos y Roser Y a todos vosotros Por todo vuestro trabajo Y vuestro esfuerzo Y por haber coordinado Este proyecto Y ahora sí que Si te parece Roser Hablamos De la promoción internacional Que a todos nos interesa Ramón Tejedor Ya ha compartido datos Muy interesantes En la rueda de prensa Veréis la nota de prensa Y yo creo que tendrá Repercusión en medios Pero ahora os los resume Roser Nuestros vinos Se han comportado bien No Muy bien Muy bien ¿Por qué? Pues porque estamos En una situación Complejísima Y resulta que En términos generales Solo ha descendido Un 5% Entonces es un sector Que viendo La complejidad Que ha tenido el mercado En 2020 Hasta noviembre Hemos arrojado Unos datos magníficos La exportación Sigue comportándose Muy bien Pese a las dificultades Y estar Pues con temas Arancelarios Y con cambios políticos En Estados Unidos Con el Brexit Que evidentemente Todo afecta Así que Oye Mi enhorabuena Desde aquí A todo el sector Y que sigamos Trabajando así Y ha sido Creo que un gran logro No sé si opináis Lo mismo Pero para mí De momento Los datos Son buenos Aunque sabemos Que este año Va a ser Muy duro Así que La promoción Y el marketing Y vuestras marcas Y nuestras marcas Tenemos que ir Todos juntos Alineados Y todos Como gobierno Todas nuestras actuaciones Intentar también Estar Cooperar Y estar unidos Para aprovechar recursos No nos espera Una época fácil Pero bueno 2020 tampoco ha sido Nada fácil Y aquí estamos Muy bien Rosel Pues muchísimas gracias Te paso el mando ¿Tengo ¿Está encendido? No Creo que te lo tenéis No Creo que te lo tenéis Ahora Creo que te lo tenéis Pero estoy No Te dejo este Ahora Vale Perfecto Ya estamos Bueno Muchas gracias Carmen Y Mariano Gracias también Carlos Por asistir Y compartir Este bonito Proyecto Este proyecto Bueno Pues en 2020 Nos ha obligado A todos A parar Y cuando Paras Que paramos Momentáneamente Porque luego Enseguida Seguimos Pero ese Pequeño Parón Nos hizo Reflexionar Y yo vi Claramente La necesidad De disponer De mensajes Inequívocos Hacia el exterior En el tema Del vino Y además Tener mucho Más material Del que tenía Porque Y más ahora Además Que no estamos En nuestro Mejor momento Presupuestario Nadie Pues vamos A por las oportunidades Si hace falta Pero para eso Necesito un buen material Y esto lo es Esto nos va a facilitar Mucho la vida A todos en el exterior Esto lo hemos hecho Para vosotros Para nuestras bodegas Para nuestros sports managers En el exterior Los que están viviendo fuera Que son los que realmente pelean Y los que a veces son olvidados Pero son el último Eslabón De toda la cadena Del buen trabajo Que se hace en viñedo y bodega Y luego están ellos Vendiendo allí En el exterior Bueno pues eso les va a ayudar Lo hemos hecho para ellos también Entonces bueno Ha sido un Yo incluso tengo que admitir Que tuve Después de varios meses De confinamiento Trabajando como Tremendo en casa Y no saliendo Para nada Y cuando salimos A rodar Tuve el síndrome De Stendhal No sé si os acordáis Realmente Tuve que parar el coche Porque me emocioné Estaban en los viñedos En su mejor momento Unos colores otoñales preciosos Estábamos viendo Una experiencia única Sabiendo Creando Sabiendo lo que teníamos Entre manos Que estábamos creando Un buen material Y me emocioné Tuve que parar Y decir bueno Vamos a relajarnos Fue un momento Muy bonito Me ha pasado varias veces A lo largo de Los días de rodaje Bueno ¿Por qué estamos aquí? En 2000 Ah bueno Voy a intentar Ahora Os voy a comentar un poco La locura que fue en 2020 Y vosotros lo conocéis Muy bien Porque lo hemos vivido juntos Vimos caer Todas las formas tradicionales En la promoción Los eventos Y acciones En los diversos mercados Las ferias Cómo iban cayendo Una tras otra Todos tuvimos que adaptarnos Porque el sector del vino Tenía muy claro Que no iba a parar Y no lo hicieron Y nosotros no podíamos parar tampoco Entonces ¿Qué hicimos? Aprendimos a todos Por el camino Aprendimos Nos adaptamos Fallamos Nos volvemos a levantar Seguimos Y mejoramos ¿No? ¿Y qué pretendíamos? Pues nuevas formas De acercarnos a nuevos clientes Y sobre todo También intentar Mantener Los que ya teníamos Que no es poco Tuve conversaciones Muy duras Al principio De muchas bodegas ¿No? ¿Cuántas bodegas Venden el 70% En España? Y el 80% Al Canal Horeca Muchísimas Y bueno Hemos seguido Todos esos procesos Fueron momentos duros Que nos obligaron A apoyarles En todo lo que podíamos A pensar mucho Y os tengo que decir Que muchas de estas bodegas Han acabado El año Con unos resultados Muchísimo mejores Que esas perspectivas Que teníamos En marzo ¿No? Hemos sabido Adecuar ¿Qué hemos tenido Que adecuar? Pues hemos Hemos adecuado Los canales Hemos adecuado Los mercados Hemos adecuado El tipo de cliente Al que nos dirigíamos Y en algún caso Incluso hemos adecuado El producto Ha habido innovaciones Hemos pensado más ¿No? En qué se necesita En el exterior Qué es lo que me diferencia A mí ¿No? En todo eso Hemos trabajado Mucho Este año ¿Os acordáis por cierto Cuando Es que ahora Lo estaba pensando Al venir Hace ya un año Que teníamos Dando vueltas En barco A contenedores Y contenedores De vino Porque el puerto De Shanghái Estaba cerrado Es que me he acordado Hoy porque ahora Va a hacer un año De eso Y en aquel momento Que yo tenía tantas llamadas Y bueno Fue un momento Un poco crítico En aquel momento Nos pensábamos Que eso era Lo peor Que no podía haber Nada peor Sobre todo Para los esporas Y a manas Los que están viviendo allí Era complejo Todo Y claro Y ahora pienso Ostras Todavía manteníamos Cierta inocencia De que esto era algo Como muy puntual Cuánto hemos aprendido Desde entonces ¿Qué hicimos entonces? Pues todos Los deberes pendientes Vosotros Nosotros todos Mejorar Nuestra forma De comunicar Con nuestros clientes Al leer La nueva realidad Y sobre todo A prepararnos Para los rápidos Cambios Que se sucedían Las bodegas Los consejos reguladores Todos También hicisteis Un buen trabajo Con las catas En directo Con campañas Específicas Del canal Horeca Todos esos vídeos Que se hacían Incluso Desde el viñedo En Vendimia Pues aquí tenemos Muchas bodegas Incluso llamaban A sus importadores Desde el viñedo Y decían ¿Ves esto? Que estamos vendimiendo Estas son las botellas Que van a ir A Kuala Lumpur O a Singapur O a Hong Kong Esto es tuyo ¿No? Y esto era muy bonito De vivirlo con ellos ¿No? Y de pronto me di cuenta Que esto no lo hubiéramos hecho En una situación normal Esta bodega No hubiera hecho ese directo Desde la Vendimia ¿No? Y realmente Hay que saber leer La situación Y aprovecharte de ella ¿No? Encontrar las oportunidades Y aquí se han hecho muy bien Los deberes en Aragón Yo he visto Grandes cosas En bodegas ¿No? Y se crea una cercanía Que igual en situación normal Ni tan siquiera hubieras tenido Bueno Pues todo esto ¿No? Se está haciendo Nosotros desde Agricultura y Aragón Exterior También nos estamos adaptando Lo que hemos hecho en 2020 Bueno aquí veis Pues hemos hecho Ferias virtuales En las que hay vino presente Que se cata directamente Entre bodega y el importador Hemos hecho masterclasses De vinos de Aragón En los que Bueno Intentamos posicionarnos Claro Como región De los mensajes Las variedades Que tengan Que nos sitúen realmente ¿No? Que no sea siempre La imagen que puedan tener De España Y también hablamos De vinos concretos ¿No? En este caso Uno por cada Por cada zona Por cada zona Avenícola También veis aquí Bueno pues que hay Catas Catas virtuales Esto Esto Que estáis viendo aquí Es Es Seúl Creo Seúl y Taiwán Y entonces Bueno hemos ayudado A más de una docena De bodegas Los llevas A una sala de hotel A un buen salón Esto es importante Si puede ser Porque Los obliga realmente A venir No que estén en su casa ¿No? Y entonces tienes Tienes las mesas Con seis referencias De vino Y las tienes numeradas Por supuesto Tienen toda la información De bodega y de vinos Pero entonces Tienen una conexión Un ordenador O una tablet Y entonces Está la bodega Y les explica Y cata con ellos ¿Vale? Cata con ellos Y bueno Esto ha ido muy bien Claro Y muy bien Porque ahí ya puedes ver Bueno ¿Qué vino te interesa? ¿De qué rango de precios? ¿Te convence esta etiqueta? Y ya empiezas a hablar Luego ya se envían muestras Etcétera Y bueno Esto veremos Que es un formato Que bueno Que vamos a Vamos a seguir trabajando En ello Aquí vemos Roadshows El Roadshows Se hace sin También sin viajar Este año Son sobre todo De apoyo A los importadores Esto es algo Que queríamos hacer Hace tiempo Y bueno Ahora nos ha venido Muy bien En este sentido La situación Les podemos demostrar A los importadores De nuestras bodegas Que las tenemos en destino Que hay una estrategia detrás Que les vamos a apoyar A encontrar nuevos clientes Pues distribuidores Supermercados Gran distribución Tiendas especializadas Restaurantes Prescriptores Etcétera En China Por ejemplo En 2020 Pues esto nos permitió Bueno De hecho el país Estaba cerrado Pero funcionaban Los Roadshows Es decir Yo como extranjero No podía ir a China De hecho Ahora también Es muy difícil ir Todavía Pero sí que había Estos Roadshows Para encontrar Nuevos distribuidores Y todo Eran chinos Pero claro ¿Quién mejor Que tu importador Para presentar tus vinos? O sea Es que Pues vamos a ayudarte A importador A conseguir distribuidores Y además Íbamos a ciudades Tier 1 Tier 2 Y Tier 3 Que están alejadas De ese circuito Normalmente De ferias vinícolas Pero que tienen Millones de personas En China Y sin embargo Tienen su red de distribución ¿No? Pues bueno Pues vamos a llegar A través de esta De esta fórmula A ellos Es un mensaje claro ¿No? En tiempos difíciles Al importador De que se le va Se le va a intentar A ayudar ¿No? Que a encontrar Nuevos clientes Esto fue especialmente útil Cuando estábamos En pleno confinamiento Pero bueno Aquí os he puesto Simplemente Nada Como un ejemplo Es una anécdota ¿No? También hemos hecho Alguna feria virtual En la que realmente Era la agencia de promoción Quien participaba ¿No? Teníamos este primer Acercamiento Con gran superficie Con supermercados Etcétera Y de que se trataba Detectar las oportunidades Ver Bueno Tú que quieres Que estás importando En que hueco Yo puedo entrar En tu portfolio Y una vez Y una vez me lo decían ¿No? Bueno Pues voy a ver Qué es lo que tengo yo En Aragón Lo tienes que tener Muy claro Y muy estructurado De nuevo Por eso Necesitamos Materiales adecuados Para cuando vayamos A por las oportunidades Como en este caso ¿No? Que esto era Hubo varias ferias Agroalimentarias Bueno Todas cayeron Evidentemente Entonces En Colombia Lo que hicieron Y esto es como un ejemplo Ha habido más Pues las diversas ferias Agroalimentarias Se unieron E hicieron una feria virtual ¿Eh? Bueno Pues yo participé en eso Y detecté oportunidades Que luego Pues no Pues vas hablando Con nosotros Y vas poniendo Vas poniendo En común Y de aquí La reflexión Que es lo que yo Realmente necesito Material Necesitamos todos No solo yo Como agencia de promoción ¿Eh? Y como parte De la representación De los vinos de Aragón Cuando vamos al exterior Sino Las emersiones de origen Las bodegas Los propios importadores Por cierto Que los importadores Están entusiasmados Con estos vídeos Los hemos tenido que parar Porque nosotros Hemos contrastado ¿No? Las percepciones Lo que decía Carmen y Mariano O sea Hemos hablado No solamente Con consultores En destino Para entender Si iba a caer bien Esos mensajes Es como centrarlo Lo ha explicado muy bien ¿No? Hoy en Mediterráneo Sur de Europa Sol Lifestyle Me decía No os olvidéis Del estilo de vida ¿No? De aquí También que salga Algo de eso ¿No? Y entonces Bueno Yo contrasté Con importadores Bueno ¿Qué te parece? Importadores Que están comprando Mucho vino de Aragón Que los conocemos Desde hace años ¿No? Y me decían Lo quiero utilizar ya Y los teníamos que parar ¿No? Están entusiasmados Y creen que les van a dar Nuevas herramientas Para vender mejor Para vender mejor Los vinos Bueno Aquí tenemos un par De Pues eso De De imágenes También De la De la grabación Del bonito Proceso Y claro Ver Ver esto En varios idiomas Esto lo podremos mostrar Por supuesto En ferias Pero lo van a poder utilizar En el canal Wichat Que ahora os comentaré De China También editamos Varios vídeos cortos Y cuando hemos hablado Con los Sportmanagers Sobre todo Los que están afincados En el exterior Que ya formamos Con ellos Como un gran equipo En todos ¿No? En promoción Y nos decían Cuando yo Voy a presentar Mis vinos Sobre todo en China ¿No? Nos dicen Los Sportmanagers Es que No estoy acabando De hablar Que me están buscando Y sobre todo De dónde vengo De qué región Ahí actúa tú Ahí entra Ayúdame Y ya solo Con que me puedas Posicionar mínimamente Luego ya el trabajo Es mío Pero yo necesito Estos mensajes Por parte del gobierno De Aragón ¿No? Pues vamos allí Muy bien Bueno pues Aparte de esta Puedo tener Ahí Perfecto Muy bien Pues como os comentaba Necesitamos materiales Está claro Pero necesitamos Todavía seguir Trabajando en esto Necesitamos Que evolucione En Un sitio Un sitio web O una plataforma Donde el profesional Extranjero Pueda de un vestazo Y de una manera Estructurada Saber quiénes somos Y qué hay aquí Y los porqués Y los argumentos Encontrar bodegas Consejos reguladores Encontrar vinos concretos ¿No? Encontrar vídeos Folletos Artículos transversales Entrevistas Bueno pues Todo esto lo vamos a tener Sí que os voy a pedir Cierta colaboración A los consejos reguladores Porque también queremos Dar visibilidad Al material Que vosotros ya tenéis Sobre todo en otros idiomas Y si no Os intentaremos ayudar A traducirlos Pero ya Si vosotros tenéis Vídeos Bueno pues vamos a ver Si los podemos subtitular A inglés Y también aprovechamos Y damos visibilidad A vuestros propios vídeos ¿No? En la parte que tengamos De zonas vinícolas Muy bien Entonces Muy brevemente Vamos a seguir un poco En la misma línea De acciones Hace dos días Lanzamos los break events Que son Unos eventos Online En los que sí Que hay vino presente Y bueno Como habéis visto En la fotografía Está el importador El comprador Con un ordenador Y los seis vídeos Y al otro lado A miles de kilómetros Está la bodega De Aragón Contándole Pero vamos a ampliar Ahora ya Hemos cogido La experiencia Se han mejorado Estos formatos Acordaros Que al principio ¿Verdad? Fallaban un poco A veces fallaba Internet O no se tenía Bien pillado Como se desarrollaba De una manera Muy ágil El evento Y ahora sí Ahora sí Entonces bueno Ahora vamos a ampliar Vamos a ir A muchos más mercados En doce horas En las primeras doce horas Que lanzamos la convocatoria Bueno pues ya Ya se apuntaron Quince Ya tenemos quince Participaciones confirmadas ¿No? El World's Lidings Wines Es otro tipo de eventos Esta vez es sin vino Son reuniones Mucho más cortas Como de veinte minutos En los que se trata De un primer acercamiento Al mercado ¿No? A ver Mis vinos pueden encajar O no Y si Y si se detecta interés Entonces ya se envían muestras Y se va Pero bueno Hay Con World's Lidings Wines Creo que vamos A unos casi treinta Casi treinta mercados Lo bueno es que Lo que hemos hecho Es ser muy flexibles En vez de decir Vamos Solo a este evento En Rusia China Por ejemplo Canadá Y bueno Lo que se está moviendo ¿No? Estados Unidos Etcétera Decimos no, no El porfolio es todo este Entonces elige tú Y hazte tus propias acciones A medida ¿Vale? De todas estas De todo este porfolio De acciones Hemos sido mucho más flexibles Que en años anteriores Adaptándonos a la situación Queríamos ya hacer El showroom De vinos de Aragón En Rusia Exclusivo Para vinos de Aragón Y con masterclass Etcétera No se pudo hacer En 2020 Vamos a intentarlo En 2021 Siempre siguiendo La evolución de la pandemia Seguramente no viajaremos Tenemos Buenos importadores En Rusia Muchas bodegas de Aragón De todas las zonas vinícolas Y bueno Y las bodegas Están interesadas Vamos a ver Si puede salir adelante Y apoyamos A estos importadores A encontrar Nuevos clientes Esto lo tendremos Que confirmar Pero bueno Es nuestra Es nuestra intención Poderlo hacer De chino Os puedo contar mucho Pero no lo voy a hacer Os lo puedo pasar Esta presentación Estamos muy enfocados Desde hace años En Asia Nos va bien Seguimos creciendo También os tengo que decir Que la pandemia Ha servido Para hacer una criba Importante En ambos lados Igual que Las pequeñas bodegas Lo han pasado Francamente mal Muchos importadores En China Han desaparecido Pues que igual Tenían que desaparecer Estos pequeños Importadores Y ahora Vamos a centrarnos mejor Nos ha servido Realmente En la estrategia Que teníamos Y de que en su mente En China Tengan Aragón Como vinos De alta calidad Entonces vamos A estos importadores Que realmente Nos interesa Estamos a tres semanas Del año nuevo chino Es un momento complejo Ahora no nos están Atendiendo mucho Estamos haciendo Muchas reuniones Con ellos Pero estamos ahora En un stand-by Hasta dentro de un mes Porque ahora No es el mejor momento Y además Están en un momento Ahora De nuevo Están con nuevos casos De COVID Y esto ha causado Mucha intranquilidad En China Y entonces Están cerrando Es un momento complejo De nuevo en China Ya pasará Pero no No estamos En el mejor momento Estamos haciendo Agendas virtuales También allí En estos momentos Ahora estamos en stand-by Pero seguiremos Seguiremos En tres o cuatro semanas Y bueno Hemos cogido A varias bodegas De varias diferentes zonas Además así se complementan Tenemos un porfolio Más amplio Y si no entramos Con una Pues entramos con otra Nos está costando más Que en otras ocasiones Hay menos receptividad Pero los que Están catando Los vinos de Aragón Están francamente sorprendidos Y sí que está habiendo Ventas Nos está yendo bien Repetiremos esta acción Seguramente en abril-mayo Con otra nueva convocatoria Vamos a hacer promoción Online en China Llevamos allí muchos años Conocemos muy bien El país Tenemos mucha experiencia En nuestras bodegas Y nosotros hacemos además Un buen equipo allí Hemos empezado ahora Con el canal De comunicación oficial De vinos de Aragón En WeChat Estaba previsto Que fuera mucho Mucho más Mucha más amplia Las acciones Y vamos a intentar Hacer un buen mix Entre offline y online Claro ahora todo Lo offline Prácticamente se ha caído Entonces Hemos hablado mucho Con las bodegas Y nos dicen No, no Seguimos adelante Vamos a hacer estrategia online De posicionamiento Que nos va muy muy bien ahora Y luego ya iremos Ya iremos ampliando Hay artículos Con influencers Se va a intentar Dar voz a todos Los consejos reguladores Iremos rotando también Por bodegas Artículos transversales Garnacha Etcétera Y bueno Estamos justo ahora Justo ahora Lanzándolo Así que Muchos de vosotros Entiendo que tenéis WeChat también O cualquiera que tenga Que ver con Asia Así que Estaremos encantados De que nos echéis Un ojo También estos vídeos Por cierto También están Creados para esto Nos lo pedían De hecho Igual tenemos que hacer Incluso alguna adaptación más Porque han tenido Tan éxito en Asia Que nos están pidiendo Nuevos formatos Y ponme esto Y ponme lo otro ¿No? Nosotros podemos Esto lo hacíamos ya hace años Y ahora Vuelve a cobrar sentido El representar A las bodegas En las principales ferias Los que no tengan importador Que normalmente Entonces sería el importador Pues nosotros Perfectamente Con el personal de China Les podemos representar Y luego se les hace el informe Los contactos Etcétera Algunas bodegas Ya nos han dicho Que están interesados Porque las Las ferias en China No van No preveo yo Que tengan mucho problema No van a caer Lo que pasa es que Quizá nosotros No podremos ir Pero sí que les ayudaremos A encontrar nuevos 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 clientes Bueno Proba en Asia En Shanghái Interwine Por supuesto Y luego los road shows Road shows en China El año pasado Estuvimos en más de 30 ciudades Además Es que era en pleno Pleno confinamiento Esto fue un poco complejo Porque la situación Aquí Estaba totalmente cerrada Y allí empezaban a abrir Pero Tenían que Volver atrás Entonces Cerraban unas ciudades Teníamos que posponer eventos Pero Siguió adelante Siguió adelante Y la verdad es que La gente estaba deseosa De esta nueva normalidad Ya en China Y sí que iban Con todas las restricciones Que había Pero sí que se cataba vino Y sí que Y sí que podíamos Seguir trabajando Todos en nuestras casas Pero los chinos Bebiendo vino de Aragón allí En el En los road shows Bueno aquí tenemos Tauwain Que seguiremos Trabajando con ellos Estos son ejemplos De vinos de Aragón Que hemos mostrado Que hemos mostrado allí Y un poco Ahí Nosotros seguimos Con las agendas personalizadas Para Que ahora Sobre todo Van a ser online Pero ahora Las que Estamos ahora Empezando a trabajar con ellas Con bodegas Ya los consultores Empiezan a decir Para cuando acabemos Yo creo que igual Puedes venir a mi país Bueno vamos a ver Vamos a ver Tengo muchas consultas De a dónde puedo ir Sin cuarentena Las PCRs Ya sabemos Que las vamos a tener A la salida Y a la entrada Seguramente Pero bueno Hay export managers Muy aguerridos En Aragón Que bueno Tenemos todos Un mapa mental En la cabeza De bueno Yo sé ahora Que en Alemania Están pidiendo cinco días Yo quizás Me puedo Tranquilamente Trabajar cinco días En el hotel Y a la tercera PCR Que ya me sale negativa Entonces ya Me dejan salir Y entonces ya puedo estar Una semana con mi importador Y voy a hacer tal Bueno pues estamos en eso En Ucrania Por supuesto Ya ha habido visitas A Ucrania De export managers nuestros Y bueno Poco a poco Se va a ir abriendo Lo vamos a ir viendo Nos vamos a ir adaptando Brexit Tenemos un servicio Específico Para bodegas ¿Por qué? Es complejo Es complejo Lo que es el mercado El mercado Además ya sabemos Que el mercado británico Es muy interesante Es un mercado Que no es muy fiel Y puedes acabar expulsado Enseguida Entonces Ahora más que nunca Se necesita un seguimiento Mucho más intenso Desde destino Desde allí Desde el terreno Y entonces lo estamos ofreciendo A las bodegas Que además ofrecemos Que sean complementarias Una bodega más De autor O más boutique Courmet Como lo queramos llamar Pues alguien Que pueda ir más A la gran distribución Una solo Que sea de ecológico Y estamos montando Un buen paquete Y vamos a poder ofrecer Más servicios En más profundidad Al menos seis meses Desde destino Mucho más Que lo que te podría dar Una agenda normal Vamos a tener Una ponencia Sobre Brexit Que la vamos a tener El 3 de febrero Que os he puesto ahí La dirección Que os podéis A través de la página web De Aragón Estéreo Os podéis apuntar Que también tendremos A Carmen Urbano Con nosotros Y tendremos también Bueno pues Todos los aspectos Desde el administrativo Al legal A contaros Cómo es la realidad Sobre el terreno Porque ahora ya sabemos Todos que necesitamos Un número Pero en la práctica Cuesta un día O cuesta tres semanas ¿Qué está pasando Con las aduanas En la realidad? Con la tramitación aduanera Que está habiendo Tantos problemas ¿Cómo es la logística? ¿Es como la estamos percibiendo? ¿O hay algo más? ¿Qué nos están pidiendo La gran distribución? Ya sabéis que hemos tenido Incluso que ayudar A crear nuevas empresas Allí en el Reino Unido Para que sean Británicas Y bueno Tenemos este nuevo servicio De Sport Manager Que algunas bodegas Han pedido Esto es como Un interim management Que lo que vamos a ofrecer Es virar la vista Hacer un upgrade Tirar hacia arriba Es un paso más hacia arriba Cambiar la estrategia A ver ¿Dónde está tu punto diferencial? ¿Tienes suficiente innovación? ¿Realmente estás yendo A los mercados Que deberías ir? ¿O al tipo de cliente Que deberías ir? Bueno pues vamos a ayudar En todo eso De momento está bastante Subvencionado seis meses Pero la idea es Que dure más de un año O más Esto lo Tenemos experiencia Con empresas Que han tenido este servicio Y la verdad es que Les ha ido Muy bien Y bueno Pues un poco ¿Qué posibilidades hay? Pues todas O sea Es que todo está abierto No nos cerramos a nada Nadie puede cerrarse a nada Vamos a evolucionar Con la situación Como hasta ahora Cuando uno piensa Que ya conoce La situación en el mercado Tú puedes prever Una tendencia Yo hace muy poco La estaba pudiendo prever Con Japón Y hablaba con los Exportasia managers De las bodegas ¿No? De vuestros consejos reguladores Y me decían No hay que hacer esto Porque además Los que vivimos en Asia Sí que podremos ir Entonces digo Vale Entonces aunque yo no pueda Enviar gente de Aragón Os puedo apoyar allí A los que estáis allí O sea Lo hacíamos todo Y podía haber una tendencia De que realmente Estaban abiertos A ciertas zonas Y de pronto Todo se tambalea El mercado se vuelve A cerrar del todo No pueden entrar Ni ellos Prácticamente Y bueno Hay que irse adaptando ¿No? Pues eso vamos a seguir haciendo También nos vamos a pedir Flexibilidad O sea Tenemos que tener todos Flexibilidad Tal como lo estamos Mostrando nosotros Para saber leer La situación en cada momento ¿No? ¿Y cuál es la conclusión? Pues oye Que volveremos Volveremos a ver esta imagen Vamos a volver A ver nuestros vinos Por el mundo Vamos a volver a viajar Vamos a volver A las promociones en directo Espero que pronto Y mientras tanto Aquí vamos a estar De vuestra mano Y para ayudaros En lo que sea necesario Muchas gracias Pues muchísimas gracias Roser Cuatro datos Que os comento De la rueda de prensa Que creo que son interesantes Hemos exportado 89 millones De euros Si no está nada mal Solo un 5% menos Que el año pasado Y el 55% Del vino Ha salido a Europa El 32% América Y el 11% Asia Y esos tres Continentes Representan El 98,2% De toda la exportación El sector vitivinícola De Aragón Es el tercer Subsector Más exportador Del sector Agroalimentario Somos grandísimos Exportadores Sois un sector Muy dinámico Que lleváis muchísimos años Conquistando mercados Nuestros vinos Están en más de 50 países Y han habido 63 empresas 66 empresas Que han pedido Y que están trabajando Proyectos en 57 países Y los principales mercados Del vino de Aragón ¿Cuáles son? Por volumen Alemania Canadá Estados Unidos Reino Unido Y China Desde los 13 millones Que exportamos A Alemania Hasta los 5 Que han salido Camino a China Así que Muchísimas felicidades A todos los exportadores Y a todos los que Evidentemente Estáis En el mundo Y en el sector Del vino A todos los profesionales De la cadena Y no sé si queréis Añadir algo más Mariano Yo estaba Estaba leyendo el chat Y parece ser que Hemos tenido algún problema De sonido Vamos a lanzar Si os parece Que les he dicho A los compañeros Que lo preparen El vídeo en español Porque por lo que sea Se escucha El sonido de la sala No se entiende bien Y es una pena Que el mensaje A lo mejor No esté llegando Al público Que nos está viendo Online Recuerda donde lo tienen disponible Se lo hemos mandado A todos Vía chat En el chat Tenéis el enlace De la colección De los 40 vídeos En los cuatro idiomas Que están tanto En la página web Aragón Wine Expert Como en el canal De YouTube De Alimentos de Aragón Así que Si queréis compañeros Si podéis lanzar El vídeo en español Y despedimos Este webinar Muchísimas gracias Roser Mariano A todo el equipo De Sarga A todos los La dirección General Y a todos Los consejos Profesionales Y wine lovers De los vinos De Aragón Lo lanzamos Cuando queráis Somos de una pequeña Porción del planeta En la que el origen No es una cuestión De espacio Es un privilegio Donde la razón Palpita Y el corazón Decide En todo lo que hacemos Por todo lo que somos Desde hace Más de 2000 años Con el paso Con el paso Con el paso del tiempo Nos hemos convertido En herederos guardianes De un gran secreto Venimos del norte De España De Europa Del Mediterráneo Queremos contarte Ese secreto Nuestro patrimonio Nuestra historia Y nuestro futuro Se encuentran encerrados Como el mensaje Más preciado Dentro de una botella Podemos decir De donde somos Porque las raíces Son capaces De expresar Una parte De esa tierra Que nos hace diferentes Aquí se encuentra El origen De la garnacha También el de la cariñena Ellas nacieron aquí Como nosotros Aprendimos a cultivarlas A escucharlas Y a quererlas Para que nunca Fuesen olvidadas Otras muchas variedades Fueron llegando Y encontraron Un buen lugar Para quedarse Para siempre Después de muchos años Forman parte De nuestras vidas Obtenemos lo mejor De ellas Porque sentimos a la par Caminamos juntos Siempre hacia adelante Paso a paso De mayor Quiero ser como mi abuelo En esta tierra No existe la casualidad Existe la intuición La honestidad El trabajo Lo que somos Lo transmitimos Nuestro carácter Nuestras emociones Están en estos viñedos En estas bodegas En esta pequeña parte En esta pequeña parte del universo En un mundo como el nuestro ¿Qué nos convierte en únicos? ¿Es el alma? ¿El empeño? ¿La ilusión? ¿La pasión? ¿O también es el suelo? ¿La lluvia? ¿El viento? ¿O el sol? Amamos lo que hacemos Porque parte de nuestra vida Perdura encerrada en el tiempo Hasta que llegue el momento De ser compartida Hemos encontrado el mejor lugar Para guardar nuestro secreto Somos vino Somos España Somos Aragón Y este es nuestro mundo